estamos de regreso cultura radio ritmo 96.5 señores ustedes saben que la edad el amor no tiene edad no existe una edad para el amor no existen esos elementos y que tú eres más vieja que yo yo soy más viejo que tuvo entonces todos hemos tenido quizá mayormente las mujeres una relación con personas mayores que ellas y los hombres usualmente tenemos relaciones amorosas con mujeres que son menores que no sólo para tenemos también aquello entonces en el caso de adonis que le gusta de su misma edad jovencitas no perdón a mí me gustan las mujeres más adultas que yo entiendo entonces para el amor no hay edad entonces yo creo que la gente entienda lo siguiente hay mucha gente lo comento porque vi en las redes sociales una pareja de una jovencita con un señor parecía sexagenario la cual ella yo la había visto anteriormente en las redes sociales con él y vaina como que lo pusieron como meme muchas páginas hicieron eco y ya como que perdía el rastro de ellos meses pasan y veo que se vuelven virales nuevamente aquí en república dominicana porque al parecer se casaron se ven muy felices ella se ve una jovencita por su veintitanto reciente él se ve un caballero que van por los 50 largo pero para que tú veas yo viendo eso y yo se ve muy enamorados sí en verdad no sé si el señor porque hay cosas hay determinantes que desconocó por ejemplo su cuenta de banco vi los comentarios muchos comentarios y estaban como como te digo como mitad y mitad porque uno decía no eso tiene que ser por el dinero se puede ser tu abuelo y otras personas decían que en verdad se aman porque ya tienen cinco años de relación cinco años a ella se le ve que lo ama si ella sabe que lo ama de eso no hay duda porque tienen tiempo ya juntos y ella se se nota muy enamorada de él se ve que es un caballero no estoy hablando para apariencia se ve un caballero sencillo tranquilo trabajador y qué bueno que la gente pueda como tumbar esos estigmas de las edades mire ese señor que puede ser su abuelo tiene relación amorosa ya de matrimonio con una chica que está por su veinte y pico de años yo creo que todos hemos pasado por esa situación ella lo que está mi amor es curada en salud tú crees nada de preocupaciones nadie le va a caer a tres a ti ese fue tu comentario no espérate pero que ese fue tu comentario jamie no espérate jamie te voy a decir una somalia y tienes que manejarte te voy a decir una cosa sabes tú algo de somalia que tú la estás cuidando a ella de que tú tengas que decir lo que le dijiste que espérate tú sabes te voy a decir una cosa eso que vemos así que quizás no tienen que tú ves como que no le quedan atrás tiene su público y le va bien sí que te digo que te digo él no necesita tener público porque él ya encontró el amor de su vida él no necesita más es que ya le hizo su concierto ya él pasó no 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 es cuestión de que pasara o no porque estamos hablando de amor y para el amor no hay edad jemi comas no es cuestión de conciertos es cuestión de tú encontrar esa persona adecuada para ti no importa la edad que tenga ese complemento que te hace falta en tu vida a mí no me da a mí con tu ley con tu palabra tú puedes denigrar porque el caballero no se vea bien para tu gusto pero hay personas que van más allá de lo que es el físico de una persona están buscando una compañía están buscando amor están buscando protección porque ese don se te nota la hipocresía hablando ese don coronó con una jovencita que quizás pila de tigres del barrio quería andar con ella pero él coronó pero por qué él coronó porque él tiene experiencia madurez y ella joven que se ve también madura se deja guiar de ese caballero porque hay muchas jóvenes que no se dan guiar y quieren aplotar el mundo ella se ve que se dejó guiar por la experiencia de él y si es verdad que lo que se dice en los comentarios que tienen cinco años de relación o sea sí, exacto o sea, dime tus cinco años estos muchachitos de ahora estos que están aquí en cabina bueno, no, Eri, 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 bien estos muchachitos aquí en cabina Eri, a mí me quise esta gente que están comentando y que no, tú ves los comentarios en las redes y que ese viejo que soy papá pero usted no pasa ni seis meses de amores con nadie todo el que comentó en las redes sociales quejándose que el amor del mayor tiene cinco años tú ni siquiera puedes dar un año y es un mangue porque ni siquiera te reconoce como novia yo lo que o novio opino que de verdad si son felices o sea, para el amor no hay edad no hay estatus no hay nada no hay edad si usted está oficiada de su macho claro está oficiada y punto yo lo apoyo además las mujeres y Jamie lo dijo en un episodio aquí que en este caso estoy de acuerdo contigo Jamie Comas que ella dijo yo soy una mujer que me estoy preparando y yo estoy buscando un tigre que está ahí divareando yo quiero un tigre preparado un tigre que esté a un nivel bacano estoy de acuerdo contigo apunta el día que di hoy ah, ok 25 de enero mira yo yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que ustedes me digan que ella está muy enamorada nítido pero ahora yo te voy a decir un secreto a ti yo te voy a decir un secreto a ti pero esa muchachita que tiene que tener su 20 y tanto que está fogosa que tal vez necesita sexo cierta cantidad de veces a la semana al día un señor ya de cierta edad por limitaciones físicas por limitaciones de muchísimas otras índoles te entiendo te entiendo pero por limitaciones de otras índoles ese señor no le va a apagar ese fuego a esa muchacha pero una pregunta puede que él sea un hombre saludable porque hay muchos señores en estos tiempos y lo vemos en las redes sociales que tienen 50, 60 y tan físico, men saludable tienen la energía suficiente pero no, no, no hay que ver pero igual hay que ver la otra parte porque si quizás es ella que no tiene tanto apetito sexual eso iba a decir yo entiendo esa parte o quizás lo tenga ahora de que él tiene fuerza tiene fuerza económica no, no, no no, no no, no no, no no, no él tiene fuerza económica él vive afuera ah, él vive afuera me entiendes ah, pero así cualquiera dura 5 años te voy a decir algo así cualquiera te voy a decir algo estamos asumiendo el amor existe vamos a decir asumiendo no, yo no digo que el objetivo inicial se avisa vamos a decir asumiendo y se enamoró pero tú te puedes enamorar tú sabes cuánta gente no se ha casado por negocio y se asfixian allá viviendo juntos ya ahí sí tú sabes cuánta gente se casan por negocio por papeles y dicen yo voy a vivir con él ahí cuántos 3, 5 años para que me salgan mis papeles y mi ciudadanía y no va a pasar nada y tanto en una casa y está ella y está mojando ahí la convivencia hace cosas y el tigre está ahí y el tigre es chévere es educado no estoy diciendo que sea un perro tú vas a soltar y quizás cuando suelte tú dices espérate es bien pero ya estamos casados tú entiendes ya estamos casados ya estamos legal y vivimos juntos ya se lo di es bien vamos a repetirlo y llega un punto en que ya tú le estás pariendo un muchacho el trato ¿entiendes? o sea la gente puede asumir lo que sea ah si los papeles ya eso no se ve mucho eso ¿quién se va a casar conmigo por el negocio? tú puedes pensar tú puedes pensar por los papeles tú puedes pensar por los papeles pero el amor existe señores hay que reconocer porque estamos enamorados él está enamorado yo está enamorado Adonis está enamorado de su vida si ella está en la edad ilegal de tomar decisiones que hacer con su vida yo estoy de acuerdo no no hasta yo estoy de acuerdo y tú no puedes quejarte porque ahorita tú tienes Dios no lo quiera Dios te separa de tu pareja si está enamorado yo tengo 62 si tú entiendes que ese es el hombre que tú amas no no eso está bien el hombre que te da la seguridad que tú necesitas como mujer adelante quédate con tu viejo que no levanta tranquila pero como tú sabes que no levanta ahorita levanta más que tú mentira es verdad es mentira ahorita levanta más que tú te toca el sonido el diablo es verdad ahorita levanta más que yo no me denigra sabes que levanta sabes que levanta más que yo la cartera para pagar la corona y te voy a decir una cosa y quizás por sus experiencias lo hace mejor pero claro mejor que un carajito como tú eres no porque yo soy un muchachito sabe cómo llegarle cómo llegarle tenés la carajita oye tenía tú la relación con dos chamaquitos que ni sabían dónde estaban los puntos llegó el don y le dijo oye que lo que por aquí la autovía del este vamos a darle pasar ustedes han notado la emoción el fervor y la pasión con la que Somaili está defendiendo los viejos claro eso es que Somaili mi amor mi amor es que Somaili no estoy defendiendo los viejos pregúntame que veo a Somaili pregúntame yo no estoy defendiendo yo no estoy defendiendo los viejos pues si defiéndelo estoy defendiendo el amor el amor no porque no quiero como que se como que se espana estoy defendiendo el amor real Somaili no te habíamos visto defender ningún punto con tanto fervor y tanta pasión como está defendiendo a los malditos viejos que es lo que pasa con los templos cuéntame que también necesitan una oportunidad un nuevo amor que alguien acoja en sus brazos a ellos yo no estoy en contra de la viejo filia aleluya mira yo no estoy en contra de la viejo filia ahora no estoy en contra de la viejo filia ahora la viejo filia lo que pasa es que de los viejos de los viejos encanta déjame mira el el somailita que no deja uno hablar somailita el viernes el viernes yo estaba en un tapón en Baní y venía mi amor un qué un corvete que eso es un carro iba a una pasa claro conduciendo una chica pero espérate una pasa no un señor de edad con una mujer la cual está extremadamente enamorada de él bella esta niña se veía bella estaba pasando una vergüenza del diablo porque había un tapón y todo el mundo miraba pero no importa mi amor ¿por dónde iba? para Barahona de nada iba así el amor todo lo soporta ella iba así el amor el amor el amor el amor oye el tipo se veía pegado de la vaina eso yo no lo opino a mí me encanta espérate eso yo no lo comparto si a usted no le gusta el hombre no tiene no tiene que hacer bueno cada quien hace sacrificio el hombre hay cualidades hay cualidades que gustan el hombre pero si tú llegas al nivel de tú no querer exhibir a tu macho porque es viejo no te gusta entonces luego de la pausa quiero que me llamen al 531-9650 luego de la pausa comercial porque vamos a debatir sobre los viejos las edades y el amor así que pendientes para que llamen aquí a Cultura Radio no te quites vamos a una pausa comercial